Mi nombre es el soldado profesional Jorge Ortega. Jorge, usted es el entrenador del equipo de boxeo de aquí de la brigada, ¿no? Sí señor, gracias a Dios, soy el entrenador de la Liga Militar de Fuerzas Armadas. ¿De la Liga? De la Liga Militar de Fuerzas Armadas. O sea, todo Colombia. Todo Colombia. ¿Y cómo va el boxeo aquí en la brigada? Excelente, gracias a Dios. Aquí, con el apoyo de mi coronel Tapia, se ha logrado un buen resultado. Porque él le ha puesto todo el apoyo, toda esa fe en nosotros para que esto se diera posible. ¿Y vienen de ganar un título? Sí señor, venimos de ganar el campeonato nacional élite que se realizó en Barranquilla con unos excelentes tiempos. ¿Cómo le juegan? Por equipo quedamos campeones, cuatro medallas de oro, una de plata, una de bronce. ¿Eso por primera vez que le pasa o ya han venido ganando campeonato? No, nosotros fuimos campeones en la ciudad de Valladopar en el 2013, quedando campeón por equipo. Y este año, gracias a Dios, logramos otra vez el primer lugar. ¿Hay probabilidad de que alguno de ellos entre en la etapa de los olímpicos? El profesor de la liga de la Selección Colombia estuvo hablando conmigo y los campeones que quedaron este año en Barranquilla los van a llamar para la Selección Colombia. O sea que de acá de la brigada, ¿cuántos boxeadores posiblemente? Como quedamos cuatro campeones, esos son llamados para la Selección Colombia y el 56 kilogramos que es John Martínez, también será llamado a la Selección Colombia. John Martínez. John Martínez. O sea, él. Él perdió con el que fue a los olímpicos, Seiber Ávila, y un buen resultado que dio con él, o sea, una buena pelea y por eso fue seleccionado a la Selección Colombia. ¿Cómo fue esa pelea? Bueno, primeramente, buenos días. Permitirle, darle gracias al señor. Esa pelea estuvo muy pareja, pero yo venía muy preparado, venía muy preparado para esa pelea y no me sentí en ningún momento perdedor. ¿Fue dividida la decisión? Sí, dividida, pero al ver la decisión, porque como él venía de los olímpicos, está más protegido y pues no permitieron que perdiera esa pelea porque como él venía de allá de los olímpicos, pero bueno, en vista de eso, el entrenador Inaga, que es de la Selección Colombia, pues tuvo la oportunidad de hablar conmigo y estoy preseleccionado para la Selección a hacer el ciclo olímpico gracias al señor. Gracias.